Pasadas las 9 de la mañana en este furgón policial, los cinco acusados llegaban al Palacio de Justicia. Tres procedentes de la cárcel de Pamplona, otros dos, el militar y el ex Guardia Civil, procedentes de la cárcel militar de Alcalá de Henares. Los cinco han negado las acusaciones. Hoy ha arrancado uno de los juicios más mediáticos, pero a la vez más cerrados a la prensa. A petición de la joven y de dos de los encausados, el juez ha decidido que se celebre a puerta cerrada, por lo que nadie puede estar presente en la sala de vistas. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha prohibido además el acceso de las cámaras al interior del Palacio para evitar tomar imágenes en los pasillos. Las ventanas de la sala de vistas se han tapado con papel para evitar la captación de instantáneas. En la primera jornada se han tratado las cuestiones previas y se ha preguntado a los cinco acusados si reconocen los hechos. La joven madrileña declarará mañana. Es el único día que estará presente en Pamplona. Su abogado había pedido que declarase desde Madrid, pero el juez ha visto conveniente que lo haga presencialmente ante el tribunal. Eso sí, no coincidirá en la sala con los cinco acusados que seguirán su testimonio desde videoconferencia desde otra ubicación. La vista se prolongará durante dos semanas. Declararán numerosos testigos entre policías y peritos. El interrogatorio a los cinco acusados no se celebrará hasta el próximo martes. La mayor prueba de cargo son los seis vídeos grabados por los acusados en el momento de los hechos, con una duración total de 96 segundos.